qué tal mente youtube como están guiados y vengo con lo que es el nuevo samsung galaxy a 101 5g vamos con el intro comenzamos el samsung galaxy a 101 5g fecha de lanzamiento especificaciones noticias hoy vamos a compartir un nuevo teléfono inteligente próximo a la marca samsung cuyo nombre es samsung galaxy a 101 5g 2022 quien usó teléfonos móviles en la vida esa persona debe saber que es la compañía móvil más popular y favorita del mundo y también sepa que es así que es una empresa de electrónica multinacional en corea del sur fundada en 1938 cada año la empresa ofrece muchos teléfonos móviles emblemáticos de clase media y teléfonos económicos de alto rendimiento entonces los clientes esperan el nuevo teléfono inteligente de la marca samsung por eso estamos hablando de un nuevo teléfono inteligente el próximo de la marca que se llama samsung galaxy a 101 5g 2022 samsung galaxy a 101 5g 2022 fecha de lanzamiento después de conocer las noticias virales de un teléfono inteligente insignia de samsung todas las personas que amo los dispositivos móviles de sanzo están buscando la fecha de lanzamiento exacta de samsung galaxy a 101 5g 2022 pero lamentamos informarles que no hay una fecha de lanzamiento oficial disponible para este teléfono inteligente la fecha de lanzamiento prevista el samsung galaxy a 101 5g es el 31 de julio 2022 samsung galaxy a 101 5g 2022 especificaciones primero estamos hablando del display el próximo teléfono inteligente de samsung galaxy a 101 5g viene con una pantalla táctil super amoled de 6.9 pulgadas que está protegida por corning gorilla class buenas noticias para los amantes de los móviles samsung galaxy a 101 5g 2022 este móvil utilizaba la resolución de pantalla de 1440 x 3200 pinceles en la sección pantalla este móvil también uso pantalla siempre encendida lo cual es muy útil para un usuario activo después de describir realmente la pantalla ahora vamos a compartir otra parte muy importante de este teléfono especial cuyo nombre es la cámara en la sección de la cámara samsung se agregó una lente principal cuádruple de 108 megapíxeles plus 20 ultra ancha de 32 megapíxeles sensor ancho de 13 megapíxeles sensor de profundidad de 8 megapíxeles como cámara trasera para la selfie cuenta con una cámara de 43 megapíxeles se agregan características regulares de la cámara como 6 óptica flash led panorama hd ahora puede elegir fácilmente una foto a una selfie cuando usa las cámaras frontales la batería es una parte muy importante muy importante de un buen smartphone entonces el samsung galaxy a 101 5g 2022 usó una batería no extraída de tiempo polímero de litio de 6700 miliamperes para un servicio prolongado después de cargar una vez no necesita una carga durante al menos 36 horas las cargas rápidas la batería es una característica especial común para un dispositivo insignia por lo tanto este teléfono incluye funciones de carga rápida de batería de 35 watts hoy en día cuando un cliente quiere comprar un teléfono nuevo inteligente verifica rápidamente la capacidad de la memoria del teléfono la memoria significa francisco almacenamiento interno y una tarjeta micro sd adicional el próximo teléfono samsung galaxy a 101 5g 2022 viene con 12 y 16 gigas de ram y dos variantes de 256 llegas y 512 llegas de ron los clientes pueden aumentar fácilmente el almacenamiento interno mediante uso de una tarjeta micro sd de hasta un terabyte en el apartado de sistema operativo este smartphone agregó android 11 que se utiliza automáticamente a android 12 en este apartado el sistema operativo de este smartphone agregó android 11 que se actualiza automáticamente a android 12 la poderosa plataforma móvil qualcomm star dragon 898 5g hace que este teléfono inteligente sea muy rápido este teléfono inteligente se utilizó gsm cd ma hspa e vdo lte 5g como tecnología de red el sensor es una parte importante de un buen smart entonces el próximo móvil de samsung uso la última tecnología de sensores y su nombre es huella digital debajo de la pantalla ultrasonica hacer aceleró metros giroscopios proximidad brújula y barómetro bueno esto fue todo espero que te haya gustado suscríbete dale like para seguir recibiendo mi canal y nos vemos en el próximo vídeo